Bueno, miren estos mangos, pareciera que están ya maduros, o que ya se pueden comer, pero estos mangos no se pueden comer así, deben de estar bien maduros, porque si se los comen así, se les va a irritar la garganta, se daña la garganta, o se nos cierra la garganta, o simplemente se irrita, y bueno, lo que pasa es que estos mangos no se comen, ni tiernos, ni sazones, solo bien maduros, porque este mango se llama mango ataulfo, los que se comen tiernos son otros, también el mango coctelero, se puede comer tierno, o sazón, con salsa, y eso, esto no se puede comer con salsa, no se les ocurra, que esto no se puede comer con nada, solamente maduros, pues, lo bueno que hay, hay distinta variedad, de mangos, a mi me encanta este, este tipo de mango, bueno, de hecho, como de todos los mangos, los que yo conozco aquí, hay panameño, hay manila, coctelero, este que es ataulfo, y el otro que le llaman corriente, no sé en otros lugares como lo llamen, pero, después les voy a poner, los otros tipos de mango, por lo pronto, vean este tipo de mango, y mi intención es que, que tengan cuidado, o que sepan, que hay que tener cuidado con este mango, este no se puede comer así, y yo estaba acostumbrado a comer mangos tiernos, o sazones, con salsa, pero, este no, este no, no, no se puede así, no se debe de comer así, es muy riesgoso, entonces, chequen este tipo de mango, que alguien que no sepa, y quiera comerlo así, se le puede gritar la garganta, mejor que no lo haga, que se aguante hasta que esté maduro, esto pareciera que ya están maduros, pero no les falta todavía, les falta, si es muy sabroso, se los recomiendo, cuando tengan la oportunidad, de comer este tipo de mango, se van a sentir bien, porque cada tipo de mango, tiene, su propio sabor, para deleitarnos, bueno, pues, en unos días, ahorita todavía no hay, del coctelero, les pondré de los mangos, corrientes, que así le dicen, y de los cocteleros, ahorita solamente, encontré de estos, de los otros, todavía no se maduran, están tiernos, ok, esto es todo, en cuanto a estos mangos, o no se siente igual, vamos, Gracias.